Hola, en los anteriores vídeos hemos ido viendo, hemos hablado de cómo las nuevas tecnologías favorecen y nos facilitan la comunicación. También hemos visto cómo podemos comunicar, cómo podemos conectar nuestras clases, nuestras aulas con cualquier parte del mundo. Y también hemos visto cómo podemos crear, cómo podemos fomentar equipos de trabajo compuestos de diferentes personas que están presentes en diferentes partes del mundo, incluso del mundo y de nuestra ciudad, no tenemos que irnos tan lejos. Y cómo esas herramientas nos facilitan lo que sería el trabajo en equipo y sobre todo la comunicación entre los miembros de estos equipos. Pero ahora vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar de un paradigma, de un modelo productivo que hasta la propia UNESCO está recomendando que integremos en mayor o en menor medida dentro de nuestros colegios. Estoy hablando del CrowdSourcing y cómo podemos beneficiarnos también de la estructura horizontal que Internet nos permite hoy en día. Ahora, ¿y qué es CrowdSourcing? Pues el CrowdSourcing, si nos quedamos únicamente en su definición, seguramente no veamos la relación que puede tener con nuestro entorno educativo y cómo nos podemos beneficiar de ello. También podemos estallarnos un poco y decir cómo una organización como la UNESCO nos recomienda que metamos eso del CrowdFunding, CrowdSourcing, CrowdQué, dentro de nuestros colegios. Pues para ello, miremos al padre de la criatura, Jeff Hobbs, que es un periodista de la revista Wire, que fue el primero que acuñó este término para hacerse referencia al trabajo que dejamos en manos de una multitud. Por así decirlo, es el equivalente o vendría derivado de la outsourcing o de la externalización tan habitual de nuestras empresas, pero en lugar de ese trabajo ofrecérselo o subcontratarlo a una empresa o a un profesional, pues en lugar de eso lo que se hace es se propone, se ofrece a una comunidad, a una multitud que está interconectada a través de Internet. Insisto en que esto, por ahora, estamos hablando solo de las empresas, pero cada día hay más plataformas informáticas, hay más sistemas y sobre todo hay más ámbitos de aplicación. Aquí en España os sonará prácticamente a todo el mundo lo que es el concepto de CrowdFunding. Y el CrowdFunding no deja de ser una de las patas, una de las posibilidades que tiene el CrowdSourcing. En el CrowdFunding nos referimos, por ejemplo, a una empresa o a una persona que quiere lanzar un producto o quiere fabricar algo y necesita una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que tiene que conseguir, pues en lugar de pedir un préstamo o de adquirir o de buscar algún inversor, lo que hace es propone o se lo solicita a una comunidad. Que en lugar de aportar mucho capital cada uno, lo que aporta es una pequeña parte y entre todos, pues adquirir esa cantidad, ese conjunto de dinero que es necesario para producir el bien o el servicio. Insisto en que esto es lo más habitual en España y sobre todo en sectores culturales, para poder generar nuevas películas, nuevos documentales, videojuegos, series, por ejemplo, libros e incluso también música. Y esto principalmente viene a ser, lógicamente, para las personas que están empezando. Pero insisto en que esto es un concepto que es una forma de aplicar el CrowdSourcing, pero es una mínima parte. A nosotros lo que nos interesa es presentar el CrowdSourcing desde el punto de vista de la investigación, el desarrollo y la inteligencia colectiva. El CrowdSourcing propone también departamentos de investigación y desarrollo compuestos por la multitud. Y también es una manera de apoyar y de potenciar lo que es la inteligencia colectiva que hemos venido hablando también en diferentes vídeos. Por ejemplo, también hemos visto en la web 2.0, hemos aprendido bastantes cosas desde que llevamos conviviendo con ella. Por un lado, hemos visto cómo, pues, en contra de algunos expertos que pronosticaban que las nuevas tecnologías nos llevan a aislar más al ser humano, pues, precisamente, hemos demostrado lo contrario. El ser humano, o cada uno de nosotros, cada vez somos más social, cada vez estamos más interconectados. Si bien alguno de vosotros diréis, ya, pero eso tiene trampa, porque no es lo mismo una comunicación directa que una comunicación, pues, a través de un dispositivo electrónico. Y es verdad, no lo mismo. Pero tampoco nos olvidemos que si no hubieran esos dispositivos electrónicos, seguramente, pues, no podríamos ni comunicarnos ni siquiera con esas personas a las que hoy en día nos estamos comunicando. También, en la web 2.0, hemos aprendido que hay personas que construyen internet, que construyen conocimiento de una manera altruista, otros lo hacen por entretenimiento o por diversión, y otros incluso lo hacen para promocionarse, porque buscan un interés concreto. Pero, también, conviene saber o conviene refrescar que el término peer-to-peer es posible gracias a la web 2.0. ¿Y qué es eso, de igual a igual? Pues, precisamente, eso, que todos somos iguales. En internet, todos somos iguales, no hay jerarquías. Entonces, digamos que en internet podemos dar paso de esa estructura vertical jerárquica tradicional a una estructura más horizontal, más colaborativa para alcanzar ciertas metas y ciertos logros. Tenemos el ejemplo, que ya hemos mencionado varias veces, de la Wikipedia, pero también tenemos un ejemplo de un producto muy concreto, que puede ser el Linux, que es un sistema operativo, que es competencia de Windows, que es gratuito, que cada vez está en más empresas, y que ese sistema operativo se construye entre diferentes programadores que lo hacen de manera altruista. Podemos decir que este cambio, esta evolución de una estructura jerárquica vertical tradicional, por una estructura más horizontal, colaborativa, cada vez se está integrando y se está considerando en más y en más empresas. Muchas de ellas apoyadas por los buenos resultados económicos que han conseguido empresas importantes y referentes de su sector al aplicar este tipo de estructuras. Insisto en que no es algo que esté centrado en el sector tecnológico, por mucho que estemos hablando de tecnologías. De hecho, de este top 4 de empresas, solo una es del sector tecnológico, como es IBM. En cambio, pues tenemos otras, como puede ser una farmacéutica, que en este caso es Merck, una empresa también bastante conocida, como es Boeing, del sector de la aeronáutica, o también del sector de la automoción, que como puede ser BMW. Estas empresas y otras nos han hecho ver o nos han demostrado que el aplicar estas técnicas, estas estructuras más horizontales, pues nos permiten, por un lado, beneficiarnos y ver más allá de nuestras empresas. Ellos no dicen que sus departamentos no sean brillantes, todo lo contrario, pero que también a veces conviene tener visión de fuera, una visión de otro sector, que pueda dar una idea o un punto de vista no contemplado hasta ese momento, pero que puede beneficiar y bastante al desarrollo, por ejemplo, de un nuevo servicio o de un nuevo producto. Ellos también recomiendan que hay ciertas colaboraciones con otras empresas de otros sectores para intercambiar impresiones y visiones de cada sector. También nos han hecho ver cómo podemos adquirir o cómo podemos acceder a bastantes mentes brillantes que están repartidas a lo largo y a lo ancho de este mundo, que no están buscando trabajo, están ellos muy a gusto en sus trabajos y demás, pero que ellos quieren colaborar, ellos quieren también ir más allá de su trabajo rutinario o de su trabajo y quieren colaborar con otros sectores. Insisto, ya no para buscar trabajo o incluso ya no por temas económicos, sino también por reconocimiento o porque ellos creen que pueden aportar bastante a otros sectores. En nuestro sector de la educación eso juega a nuestro favor, porque la educación en mayor o en menor medida nos afecta a todos o nos afecta a nuestros hijos o nos afecta también a nosotros porque también insisto en que la formación es constante ya para toda la vida. Pero también hay personas que pueden tener como una especie de vocación escondida que siempre han querido dedicarse a algo pero no se han atrevido o no han podido y de esa manera también pueden colaborar. También han abierto la puerta, han abierto la posibilidad que prejubilados y jubilados también colaboren con proyectos e iniciativas que puedan proponer determinadas empresas y ellos que tienen un gran conocimiento y sobre todo una gran experiencia pues pueden ser un valor bastante importante y bastante útil, por ejemplo, para nuestras iniciativas y proyectos. Y a ellos pues también se les motiva y se les incentiva para colaborar socialmente. También, aparte de que ellos han demostrado que económicamente les beneficia este tipo de colaboración, también podemos alcanzar unas cuotas de conocimiento no vistas hasta la fecha, incluso podemos alcanzar descubrimientos científicos que de otra manera sería impensable. Ahora bien, tengamos presente que ese mismo conjunto de personas a las que las empresas tienen acceso son el mismo conjunto de personas a las que nosotros podemos tener acceso porque todos estamos interconectados a la misma Internet. E Internet, a día de hoy por lo menos, es única. De manera que nosotros también tenemos el mismo derecho y las mismas posibilidades que las empresas para acceder a este tipo de personas. Por ello, ¿por qué no? Por ejemplo, podemos invitar a los padres, incluso a los abuelos de nuestros alumnos a que colaboren con nosotros y que nos den sus puntos de vista desde los diferentes conocimientos que puedan tener o incluso desde los sectores a los que ellos puedan estar trabajando. Eso también nos podemos beneficiar de ello, por ejemplo, a la hora de establecer hangouts en diferentes trabajos que puedan tener algunos de los padres, pero insisto en que esto va más allá y que incluso la propia, el considerar diferentes puntos de vista nos pueden beneficiar bastante a la hora de mejorar nuestro entorno educativo. También, ¿por qué no? Beneficiarnos mutuamente del know-how, del cómo hacer en la parte educativa de otras partes del mundo, que por ejemplo, cómo están enfocando ciertos problemas o cómo han resuelto cierta problemática que nosotros podamos tener y que en otros sitios ya lo han resuelto y podemos ver por dónde van los tiros y de igual manera nosotros podemos colaborar para que desde otras partes del mundo también vean cómo hemos solucionado nosotros o cómo hemos enfocado algunos conceptos. También, ¿por qué no? Pues colaborar estrechamente con entidades, organizaciones e incluso empresas ya no solo con sus departamentos de investigación y desarrollo, sino también con sus departamentos de producción. Hemos visto en metodologías activas, como por ejemplo la metodología del aprendizaje basado en retos, cómo es importante buscar un reto motivador que los alumnos les incentive en elaborar ciertos trabajos, sobre todo si hemos visto que tienen una relación directa o algo que puede afectar a su entorno. Y de esta manera, pues también insisto en que nos puede ayudar a que los alumnos no sientan o vean una desconexión entre nuestros colegios y su sociedad o su entorno. También, ¿por qué no podemos anticiparnos y proponer incluso a los departamentos de investigación y desarrollo de empresas educativas tradicionales o a los departamentos de investigación y desarrollo de nuestras editoriales de texto? Porque en lugar de esperar a que desde estos departamentos nos digan por dónde tenemos que ir o qué podemos hacer, pues ¿por qué no tomamos la iniciativa y les proponemos directamente cosas? No olvidemos que estos departamentos son limitados porque al final se componen de personas y las personas al final no dejan de ser un gasto para la empresa. Y al final, pues digamos que hoy en día las empresas no tienen tanta capacidad financiera como antes y esto pues al final afecta a los departamentos y especialmente al departamento de investigación y desarrollo que en muchos casos no termina de ser el más beneficiado en estas situaciones. Pero también podemos beneficiarnos de buscar ayudas y colaboraciones de otras personas que aparentemente poco tengan que ver con nosotros, como por ejemplo pueden ser estudiantes o por ejemplo de bellas artes, de diseño gráfico o incluso de comunicación audiovisual que nos pueden ayudar a elaborar recursos audiovisuales más ricos para nuestros alumnos y precisamente a estos estudiantes les pueden venir bien o a estas personas que están iniciándose dentro de su sector les pueden venir bien para hacer currículum o para presentar ejemplos o un adril o un fotolog o algo por el estilo que a ellos les puedan venir bien para buscar nuevos encargos o buscar trabajo. También podemos pedir ayuda o beneficiarnos del conocimiento de eminencias o de personas muy centradas en un sector concreto que podamos pedirles que nos den cierta clase magistral o que nos den una charla ya sea a través de Hangout o en directo y a ellos les puede venir bien a la hora de, por ejemplo, practicar o de ensayar alguna presentación que tengan que hacer, por ejemplo, en un próximo congreso. En definitiva, hay muchas posibilidades, las posibilidades nuevamente son infinitas y depende de cada uno de nosotros de ver las necesidades que podemos tener, de los accesos que tengamos y insisto en que esto al final las posibilidades las ponemos nosotros. Pero la idea o la clave siempre está en tener presente lo que queremos hacer y cómo podemos llegar a ello. Para ello, y ya para acabar y resumir, me gustaría citar la frase de Tim Bray, que es el director de tecnología de Sun Microsystems, de esa empresa norteamericana, y él cuando se le preguntó por qué estaba tan a favor del crowdsourcing y de la cultura colaborativa, pues precisamente dejó esta frase. Es igual que cuando la marea sube, que eleva a todos los barcos. Por ello, no olvidemos que no debemos centrarnos solo en nuestros departamentos estancos y precisamente buscar cierta transversalidad. Los conocimientos de diferentes áreas nos pueden enriquecer, podemos enriquecernos mutuamente si los ponemos en común para un determinado objetivo. También tenemos que buscar siempre relaciones con los colaboradores de Win2Win, en las que todo el mundo gane. En nuestro campo, por ejemplo, tenemos que buscar algo que la que ganen los alumnos, que ganemos también nosotros como docentes, y también que gane el proyecto educativo de nuestro colegio. Pero también que ganen las familias y que ganen también los colaboradores con los que estemos participando. Y con este concepto tan reflexivo, ponemos la guinda al bloque temático centrado en la comunicación que nos están permitiendo las nuevas tecnologías hoy en día. Espero que os haya resultado muy interesante y sobre todo que os resulte bastante útil y práctico en vuestro día a día. Nosotros nos vemos en el siguiente bloque.